Me encuentro acá en la plaza 24 de septiembre de acá en Santa Cruz. Acá son las 12 de la noche. Serían las 1 de la mañana en Chile. Y así la vista para que vean. Está lleno de gente. Y son las 12 de la noche acá en Bolivia. Hay demasiada gente. Si se dan cuenta hace demasiada calor acá. Mucho, mucho calor. Ahora debe tener como unos 35 de la temperatura. Si se dan cuenta la gente anda con chor. Todas con polera. Mi mujer anda con chor. Hace mucha, mucha calor acá. Esta es la iglesia. Está lleno de gente. Está lleno, lleno de gente. Hay unos guardias. Acá le dicen gendarme a los guardias que están ahí. Le dicen gendarme. No sé que están con verde. Así la vista. Plaza 24 de septiembre. En acá en Santa Cruz, Bolivia. Ahí está la que vende el café. Ahí está la que vende el café. Aquí está la plaza principal. La parte principal de la plaza. No sé cómo se llama. Esa está toda, no sé de quién es. Ahí debe de decir, a ver. Dice, homenaje a la patria de Santa Cruz, 920. No dice el nombre. Vengan para acá. Hace demasiada calor. Estamos con buenos clima. Si se dan cuenta, una ciudad muy tranquila. Demasiada tranquila. Por ahí están haciendo un adorno por el aniversario de Santa Cruz. De colores. Ahí llegan los locales que venden comida, música en vivo. Esos que están allá son los locales de los restaurantes, los pubs, todo eso. Hay un karaoke arriba. Está todo abierto. Yo creo que la gente se queda acá hasta la una o toda la mañana. Yo creo que está en la una hay gente. Esto no lo... En Chile no se ve esto. En Argentina sí, en Buenos Aires, en el corriente de 1 de julio. Sí se ve alta vida en los turnos. Hasta las 12 de la mañana la gente... Paseando con su mascota, con los niños. Y acá igual. Me han sido muy tranquila, muy segura, muy buena. Tienen que venir para acá, sí o sí. Me encanta esto. Ya. Ahora tomamos un café. Baquemos hasta las 1 o 2 de la mañana acá. Y después vamos a ir al hotel. A alcanzar. Muy linda plaza. Muy linda plaza. Muy linda plaza.